Me tienes mal, por esa mal que tú tienes atrás Me tienes mal, me tienes mal Con esa bella quera no puedes mentir Sé que me quieres probar a mí y beber Me tienes mal, por eso mal que tú tienes atrás Me tienes mal Me tienes mal Baby la bella quera no la baje Tengo ganas de quitarte el traje Baby para eso del traje Pa' bajar y so' pantin' si todo encaje No te encajes, que no quiero que te baje Fumamos otro blon y nos pegamos a un viaje Te invito a que te relajes, deja que yo te trabaje Te la clavo como el 23 Baby es que no lo ves, que tú me tenías a tu pie Me pediste una noche, bella que vamos en el coche y ahora vamos por la 3 Con esa bella quera no puedes mentir Sé que me quieres probar a mí Me tienes mal Por eso mal que tú tienes atrás Por eso mal que tú tienes atrás Me tienes mal Me tienes mal Cuando yo te tengo encima, aunque sean puras mentiras Me tienes mal Eres mala, eres una cretina y aún así Me tienes mal Con ese booty no puedes mentir Sé que quieres estar arriba de mí No me dejes así Baby baila para mí Como esa noche en el beat Que te como como en pips Sabes que yo soy tu king Cuando quieres de mis kids Sabes que yo tengo el trick Mami trípate me así Como me dijiste a mí En el auto yo te vi Esa noche ma Tú estabas por mí En el bar y me perdí Mi oportunidad yo la dejé ir No me vas tú con mi trick Yo te quería a ti Pero más ya no te vi Me tienes mal Por eso mal Que tú tienes atrás Me tienes mal 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 John Krip Legacy, el legado, bebé Baby, ben So come and talk My birthday mundial